El Señor Jesucristo les bendiga mis hermanos y amigos en esta tarde preciosa estamos aquí volando, volando y voy a dedicarles un cántico espiritual saludándolos desde la perla del pacífico, Guayaquil para todos los hermanos en el mundo Es como el árbol frondoso que está junto a la fuente que da su fruto a tiempo y su hoja no cae así es el hombre sabio que confía en Jehová aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús por eso amado hermano refugiate en mi Cristo confía en su palabra y serás prosperado y serás prosperado haz como el hombre sabio que confía en Jehová aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús por eso amado hermano refugiate en mi Cristo confía en su palabra y serás prosperado haz como el hombre sabio que confía en Jehová aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús aunque vengan las pruebas nunca, nunca caerá porque su fortaleza es el nombre de Jesús gloria al Señor Jesucristo Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!